¡A ver las manos arriba! ¡Ey! ¡Ey! ¡Dos! 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 ¡Allá atrás! ¡Vamos! ¡A ver las manos! ¡Ey! 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 Lindas montañas te quiero nacer El imán me toco una misión Y la cantita suave de parte de Dios ¡Lindas que miras que esté mal! Lindas ropa la bella mujer Ojos negros de hondo mirar Y mirar los ojos que hiciste mal ¡Lindas que miras que esté mal! Llega hacia mi vida que fue Solo sobra cinco tiempos ¡Ay! ¡Lindas de ilusión! Yo sin vida no puedo vivir Y entre todas la reina eres tú ¡Ay! ¡Lindas de mi amor! ¡Lindas hermita linda mujer! ¡Lindas de mi amor! 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 ¡Así le mostramos esa chauvinca pasea! ¡Solta! ¡Solta! ¡Ya venimos! ¡Conmigo las manos! ¡Solta me la lleva! Vamos a cantar juntos, ¿ok? ¿Cómo dice? Lindas montacas te vieron nacer ¡Fuerte! Una vez más Lindas en vuelta de bella mujer Ojos negros de hondo a mirar ¡Fuerte! Lindas en vida Tú llegaste a mi vida que fue Solo sobra así tu que Ay, con lucha de ilusión Yo sin ti ya no puedo vivir Entre todas mi alegría eres tú Ay, con lucha de mi amor Tás enlita, linda mujer Que llegaste a mi corazón ¡Fuerte! 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!